Antes de empezar con este video, te tengo que informar de que la mejor aplicación de fútbol que existe se llama OneFootball. En este 2022, si vos no descargas OneFootball, que es gratis y que está disponible para el iPhone, está disponible para el smartphone, vos no estás en nada. Esta aplicación te trae horarios, estadísticas, resúmenes, jugadores a seguir, mejor dicho, está más completa que un yogur. Hincha, usted que le gusta el fútbol, descargue OneFootball. El link de descarga se lo dejo en la descripción de este video, porque los cracks del fútbol utilizan OneFootball. Bueno, señoras y señores, una noticia de última hora en el Deportivo Cali. Ya el profe Rafa Dudamel dijo que al equipo le hacía falta una pieza para el rompecabezas, está pidiendo un jugador. Y ahora que con esta noticia no vayan a salir, que ya el equipo se queda así y que no van a contratar a nadie. Eso es lo primero. Segundo, lo del muchacho Yasser Asprilla, todo el mundo me está preguntando, Juancho, ¿qué pasa con Yasser? ¿Será que llega, no llega? El jugador acercamiento con el Deportivo Cali si tuvo, pero está complicada la cosa. O sea, el muchacho quiere quedarse en Envigado y el equipo naranja está apretando al equipo del Watford para que se lo dejen. Y seguramente si ve minutos con la selección colombiana de fútbol, no va a tener que venir ni al Cali, ni al Tolima, ni a ningún equipo del rentado nacional que juegue fútbol internacional. Entonces, ya lo de Yasser vamos descartándolo poco a poco. Vamos a enfocarnos en la noticia de última hora que sucede en el Deportivo Cali. En el Cali había una dupla de zagueros centrales, o hay en estos momentos una dupla de zagueros centrales que salió campeón y que se consolidó, que fue Jorge Marsiglia y Hernán Menose. Menose en muchas oportunidades hizo la función de capitán, un jugador que tuvo bajos y altos. De un momento a otro comenzó a subir su nivel futbolístico y muy bien para el Deportivo Cali. Hoy Hernán Menose posiblemente no continúa en Deportivo Cali en un 85%, dejo siempre un porcentaje, porque puede suceder cualquier cosa. El jugador firmó una renovación con Deportivo Cali, un año más. Menose tiene 34 años, no nos metamos mentiras. Un zaguero central con 34 años, seguramente la carrera futbolística de Menose sea uno, dos o tres años máximo. No veo a Menose con 37, 38 años jugando al fútbol. Entonces, esto pone a pensar al jugador. Bueno, yo quiero terminar de pronto mi carrera en tal equipo. Los uruguayos tienen mucho sentido de pertenencia. Y le llegó un oferta a Menose de Peñarol, equipo del cual es hincha, equipo del cual él daría todo por jugar, cosa que no hicieron grandes en la parte posterior del Deportivo Cali en su momento, caso Cristian Zapata. Lo que pasa es que Menose tiene un preacuerdo con el Cali ya firmado de renovación, un contrato ya firmado. Primero que todo, tiene que ser bueno el motivo y buena la plata que le entra al Deportivo Cali por Hernán Menose. Porque vuelvo y le repito, en un 85% Menose se va del Deportivo Cali. Juancho, pero me estás hablando de un contrato, ¿qué pasa con eso? Pues señores, en todos los contratos hay cláusulas. Si el jugador se retira o si llega otra oferta, el jugador la puede usar y tiene que haber un porcentaje de una multa, algo así. Entonces, seguramente Menose se va a ir del Deportivo Cali y le tienen que pagar una multa al Deportivo Cali, no sé de cuánto. Es un contrato de un año, o sea que no es mucho tiempo tampoco. El Deportivo Cali dijo, bueno, si se quiere ir, ok, paguen la multa y llévense en Hernán Menose. No pasa absolutamente nada del jugador. Me imagino también habló con la dirigencia del Cali, haciéndoles entender que es un jugador que ya no le queda tampoco una larga carrera futbolística, máximo tres años, y quiere ir al equipo de sus amores. Es respetable, salió campeón, llegó a esa oferta y posiblemente él quiera cerrar de buena manera su carrera deportiva con el equipo, el cual vio cuando era niño, el cual es equipo infundado por sus padres, y eso es respetable. Lo que pasa es que deja al Deportivo Cali sin un zaguero central, y con la salida de Jorge Arias, el Deportivo Cali seguramente va a tener que buscar un zaguero central. ¿Y qué zaguero central hay disponible, Juancho? Es aquí donde yo quiero analizar nombres que están sonando. Yo tengo cuatro nombres. Seguramente uno de estos pueda llegar al Deportivo Cali. Usted me dice, Juancho, correcto, Juancho, no me gusta este. El jugador que va a llegar al Deportivo Cali va a ser colombiano. Dicen que es un jugador que está activo, que juega en uno de los equipos grandes del fútbol colombiano, pero también hay opción de que el jugador pueda venir de otro equipo. Entonces, ¿cuáles son los nombres que están sonando? El primero, un ex Deportivo Cali, Juan Sebastián Quintero, que su nivel futbolístico en Brasil subió de una manera impresionante. Pasó algo similar a lo que pasó con Velasco, a lo que pasó con Orejuela en su momento. El jugador creció de una manera impresionante, pero veo complicado porque en el equipo de Brasil es querido, es ídolo, y es el capitán de ese equipo. Entonces, complicado lo de Juan Sebastián Quintero. Uno que suena con mucha fuerza al Deportivo Cali, inclusive se habló mucho de él cuando el Cali estaba en busca de sus refuerzos. Germán Mera, del Junior de Barranquilla, que lo veo con muy buenos ojos, que quiera retornar al Deportivo Cali, aparte de eso el jugador, le hizo saber a la junta directiva del Junior que quiere salir del equipo tiburón. Entonces, esto no se ha tomado de la mejor manera y posiblemente Germán Mera pueda venir al Deportivo Cali. Le estoy dando opciones. Otro que puede venir al Deportivo Cali, Francisco Mesa, Pacho Mesa. Se hablaba de que podía jugar con Independiente Santa P, pero ha salido esta opción también. Estos nombres son los que se están tocando en la interna del Deportivo Cali. Por ahí hay otro nombre. Nada concreto todavía, pero hay otro nombre. Pero es uno de estos los que seguramente puedan llegar al equipo campeón. Esa es la noticia el día de hoy. Esos son los jugadores que podrían reemplazar también. Se dice que por allá de pronto ese muchacho Vargas de Millonarios también podría llegar al conjunto Deportivo Cali. Lo que sí quiero yo es que no vayan a embolatar la pieza que le hace falta al rompecabezas del profe Rafa Dudamel con esta contratación, porque así son siempre. Quieren tapar con un dedo lo que dice el técnico. Lo de Asprilla, complicada la cosa. El muchachito en estos momentos no sabe ni dónde va a jugar. Está mejor dicho concentrado ya pensando en Selección Colombia, me imagino pensando en Europa. Es un muchachito de 17 años y no se ha llevado el mejor proceso por parte de su representante. Seguramente el jugador no venga a Deportivo Cali. Esa es la gran realidad hoy. Y lo de Menose, vuelvo y le repito, hay un contrato, seguramente van a pagar una multa y Menose se va a ir del Deportivo Cali. Y no va a ser parte del equipo que va a jugar la Liga y la Copa Libertadores. Entonces, hágame saber usted en los comentarios qué piensa acerca de esto. ¿Respeta usted la decisión de Menose por su edad, tal cual como se lo dije, queriendo terminar ya? Porque le resta muy poca carrera ya a Menose, por lo menos en el fútbol, como jugador actual. Y también, hábleme del posible refuerzo. Ya le di tres nombres. Pacho Mensa, Germán Mera, Juan Sebastián Quintero y por ahí suena de pronto un jugador de millonarios. No es más. Eso es todo lo que suena hoy en Deportivo Cali. Ya la Junta Directiva está buscando al central y se dice que ya lo están tratando de fichar y acordando todo con su representante. Esa es la noticia de última hora. Para mí, no me gustó para nada. No me gustó para nada que Menose se hubiera ido ya con un contrato firmado. Por eso el Deportivo Cali debía hacer unos contratos muy rigurosos que cuando un jugador se quiera ir la multa sea tan alta que el jugador sepa que ese tipo de cosas no se pueden hacer así tenga amor por su equipo. Yo a Menose le respeto su decisión por su edad. Pero ya habiendo adquirido un compromiso, yo creo que lo mejor era haber respetado el compromiso y luego sí vaya a Peñarol. O antes de haber firmado, haber cristalizado algo con el equipo uruguayo si se quería ir. Querido amigo, eso es todo. No olvides seguirme en redes sociales. Las personas que me sigan en Instagram, ahí les voy a dejar en la descripción el link para que me sigan en Instagram. Los tengo en cuenta para todo. Los que me sigan en Instagram, mejor dicho, los tengo en cuenta. No siendo más por hoy les digo, Dios me los bendiga. No es más, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!